Hola, este soy yo y esta es mi mini picha Mira cómo tengo la cabeza Esta es mi mini picha Hola, ya tengo entorcha ¡Un helicóptero! Oh, ya te digo, chaval, nos va a reventar Nos va a reventar, yo estoy en un arbusto Así no me ve Yo estoy aquí, eh Venga, pues vámonos, vámonos Venga, vámonos, ¿dónde? ¿Dónde estáis? ¿Escucho pasos? ¿Me puedo escuchar? Cuatro líneas, falta uno, ¿no? Ya voy, ya voy, ya voy No, falta uno, igual A ver Falta uno Falta el paquete No sé dónde estáis ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¡Qué todo este cachondeo! Y bueno, estamos jugando en uno de comunidad Está el helicóptero por ahí, eh 200 de madera Aquí hay un negro en la puerta de la casa Aquí hay un negro en la puerta de la casa Aquí hay un negro Porquito ¿Estás de coña? ¿Qué es eso de que me tardo un minuto y pico en hacer una lanza? Pero a mí la me... Claro Vaya puto inútil el puto muñeco Bueno, yo aquí os espero sentado ¿Cómo se sienta uno? Pobre el control Ve recogiendo madera y... Pero que no tengo piedra, Joseba Que os estoy diciendo cómo se consigue una tela Mira, te voy a una piedra Te va a regalar un hacha Pa' que mira Pa' que luego no digas Hacha o diputas Mira No Empiece desde abajo ¿Dónde hay que buscar tela? ¿En flores y así o qué? En los animales A ver, la tela te la dan los animales Lo que pasa es que después hay unas plantitas pequeñas Que son... Es una planta de marihuana Se distingue bien Que si la coges te da algo de tela Te da 20 de tela, me parece Estas Estas, pero... Estas Estas, ¿no? ¿Qué es? A ti eso te parece marihuana ¿Tú cuánto marihuana te has fumado, chaval? No fumo ¿Cuál es? Pues para no fumar es bastante... Se me hace bastante tonto, ¿eh? Ya te digo Pero al menos tengo una pincha grande Oye, esta... Oye Sí, bueno En el juego sí Me voy a acabar en la realidad ¿Quién está picando mi árbol? Yo no he sido Yo no he sido, ¿eh? ¿Qué cojones te mató, Paquete? No, yo no estoy cerca de vuestra Pero tengo que gritar Pero eso te tuvo que matar a alguien, coño A ver Diego, tío ¿Cómo se le cura al muñeco? ¡Ay, joder! Tienes un tío al lado Que te está matando Vamos a por él Eso es yo Me sale saquear solo Es el Néstor Ah, no, vale Si lo dejas pulsado Ahora lo he visto Ahora lo he visto Ya te lo dije antes Que tienes que dejarlo pulsado Pero Pablo, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y me ha quitado el... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué es el Pablo? ¿Qué sale de la castaña? ¿Se ha vuelto loco? Néstor ¡Qué vida por mí! Dame mi hacha ¿Qué hacha? Si yo no tengo nada Me la has quitado, tú Al levantarme Pues ahora te la doy Cuando me deje de perseguir el Pablo Vale, no hay mucho para allá Habría que ir bastante lejos Yo no tengo ningún hacha Paquete Vale, vale No te preocupes Puedo fabricar uno Pero no tengo ningún hacha yo Te puedo enseñar la foto De mi inventario Perfectamente Es el Pablo que te la ha cogido Yo no tengo la hacha Te iba a preguntar ¿Cómo cogen eso? Ah, mira Con 200 de madera Y 100 de piedras Claro, todo lo que queráis fabricar Os lo pone ahí Cuanto os hace falta Ah, me hace falta madera Pero yo que vosotros Pero yo que vosotros Me iba haciendo Primero del todo Del que no tenga lanza Que se haga una lanza Y después haceros un arco Sí Haceros un arco Porque como venga cualquiera por ahí Lo único que tenemos Para defendernos Es el puto arco ¡Eh! De aquí abajo Dejale hacer Pero, tío ¿Qué te ha dado Con tirarme la lanza? Si no te di No seas maricón No te di, tío Yo tampoco te he dado No, pues ya está Si te quiero darte Doy Vale, pues no me des Eso Venga, chico de puta Toma por el culo Te la debías Desde el principio De la partida ¿Qué principio? Pero que la voy a robar Es que tiene ¿Qué le he revivido? Joder De la debida La tiene pinchar La tiene pinchar un ojo Chaval De la debida Desde el principio De la partida Gilipollas Cuando me mataste antes No, la tienes encima Yo lo único que encuentro Son rocas de estas grandes ¿Dónde hay piedras de estas? Y no Me vuelvas Me habéis mangado Que me ha dado el Diego Me habéis mangado Que me ha dado el Diego ¿Quién me ha quitado la porra? Yo sé Yo sé No, no, no Yo no te he quitado nada Yo sé Yo sé ¿Qué porra tengo una? Que te quito la minga Esa que tienes, eh ¿Dónde estás? Que yo estoy preparado Bajo ¿Dónde andas? Aquí a la casa Tan rústico Es el puto señor feudal ¿Entiendes? Es por ahí Que todo el mundo Le traje material 49 de 50 Hay jugadores ¿Cuántos? 49 de 50 Hostia, pues mira Cuando yo entré 25, eh Eh, escucho disparos Soy yo ¿Ya tienes armas? Acabo de cargarme un tío Aquí, petado de cosas Estoy robando todo Y está viniendo todo el rato Ni puto caso, ¿no? Se alejó Para decir que mataba un tío Empezar de trucos De esos tipos Del GTA Que le dais Y le aparecen las movidas Sí, seguro Y más en un servidor como este Lo que no sé Lo tengo muy claro Es para dónde está La puta casa Donde estáis ahora, tío Tú seguro que Seguro que el tío No era gitano, ¿no? Algo así Porque si no Ahora van a venir todos Uy, uy, uy Que por aquí Por aquí viene gente armada La cabeza del Néstor Vale, te la acabo de ver Mataste a quien No tenías que matar ¿Qué? Bucana Mira, mira Dime Pero, ¿tenéis casa o algo? Bueno Hay una casa ya abierta Y le estamos utilizando los hornos Mierda Sí Pero es que Qué bueno fue, tío Viene el tío Tiene arma Y coge Y empieza a hacer el tonto A dispararme flechitas Y el pavo llevaba Escopeta Y fusil Hay que ser Y cojo Me escondo detrás de la piedra Saqué el rollo este La porra de hueso Y cuando apareció Le metí en la cabeza Y cayó de una, tío De hecho estoy viendo Por aquí a uno Este debe ser Uno de nosotros Creo que la tens Ya, un tío, un tío Y soy yo Qué cabrón Oye, suelta algo, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Soy alguno de vosotros? ¿Dónde está? Esos otros En una casa No No, a esa la he matado yo Estaba durmiendo y la he matado Voy a hacer los dos sacos A ver dónde están los putos sacos ¿Cómo disparo la flecha? Es para ver Es este, joder Hola, este soy yo Y esta es mi mini picha Mira cómo estoy con la cabeza Esta es mi mini picha Él va a dar bien Yo sé quién es Yo, yo, yo 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 Me mataron Me mataron y no tengo nada Nada de nada Vamos a causar el pánico O algo Vamos a hacer una casa, tío Tenemos que tener un sitio donde respalear Claro, tío Hay que hacer una casa Vamos a una zona de árboles, ¿no? O algo Hostia, Diego, ¿cómo vas tú? ¿Y el casco ese? Porque yo acabo de matar a un pavo Que lo ha petado Venga, pues vámonos, ¿no? Para algún lado, ¿no? No, pero tenemos los hornos aquí funcionando Sí, sí, hay que coger las cosas De los hornos Coger las cosas de los hornos Espera, espera, espera No, sí, voy a picar un poco madera Yo tengo cosas para hacer Si no, nos vamos a matar Ya verás